Jesús tocó mi pluma y me mostró la realidad Dijo no estoy en un libro, mi nombre es Real Soledad La vida es como un freestyle que terminas perdiendo La escritura es el sueño que vivo cuando despierto Me transporta un nuevo mundo, cada vid que uso te pasa Mi corazón se desliza y se deshace de disfraces Y la vida es un milagro, al escribir me vuelvo Dios Objetos inanimados cobran vida con mi voz Al fin estoy solo bajo la oscuridad Mojándome la cara con lágrimas de la pluma Mi alma se divide a cada golpe del bomba Del corazón se desangra, al papel le pide ayuda Sonora la tristeza, muda la felicidad No quiero hablar con nadie, es solitario entre la pluma Prisionero de samples, asesino de estructuras Cuento fino de mi pluma, practica la acupuntura, al papel Como mi pena en tu piel, solo que los lujos no son dulces Esta vez soy fiel, soy un ajedrez sin reina Un papel en blanco, una noche sin estrellas y un día sin horarios Llegué a la conclusión de que lo malo es lo mejor Entre mejor escribo, dicen que el rap es el peor Es una ilusión, cada que redacto mi cuarto Lleno de estrellas, dando gente entre ellas altos R.A.P. es mi vida, la escritura, mi pasión El gifo, mi cultura, la vida, mi inspiración Si una noche me faltara, no escribiría versos tristes Si una noche ya faltara, sanaría mis cicatrices Lucho porque mis letras sean mejores cada día Pues aunque suene absurdo, en ellas gira mi alegría No soy hombre de una, tengo 27 amores Todos son igual de buenos para sanar desamores Vivo en estado de trance, mis días más cortos que antes La vida es un parpadeo de felicidad Distantes son prisiones de papel Y la llave, mi escritura, no importa Llámame loco, hablo con Gifo, va la luna Poeta, principiente, doble H en mi cerebro Prepotente como está, de acero que es mi cuaderno Más líneas que montana, más marcas que Jesucristo Nunca podrás conocerme por la forma en la que piso No vengas a decirme que está bien o que está mal Si un cuaderno me conoce más que tú, papá Tengo problemas psicológicos, bipolaridad Emociones tan marcadas, cual sonido del bombado Hablo con Gifo, va la luna, estoy perdido entre la bruma Solitario como un puma, sumergido en la laguna De emociones, sentimientos y palabras sin razón Entre hojas y cuadernos, mi cabeza es la prisión